¿Cuál es la mejor inteligencia artificial hoy en día mejor diseñada? No existe una mejor inteligencia artificial diseñada, ya que depende de muchos factores, como el propósito específico para el que se desarrolle y los recursos disponibles. Hay muchos modelos de inteligencia artificial avanzados disponibles, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, GPT-3 de OpenAI es uno de los modelos de lenguaje más grandes y avanzados disponibles actualmente, mientras que Alpagode de EpMind es uno de los mejores modelos de juego de mesa. Es importante elegir el modelo adecuado para el propósito deseado. Recomiéndame los mejores usos de una IA como diseñador gráfico. Hay varios usos de la inteligencia artificial en el diseño gráfico que pueden ser útiles, algunos de los más destacados son Generación de diseños, los algoritmos de IA pueden utilizarse para generar diseños de forma automática, ahorrando tiempo y esfuerzo para el diseñador. Análisis de tendencias, la IA puede analizar grandes cantidades de datos de diseño para identificar tendencias y patrones, lo que puede ser útil para la toma de decisiones en el diseño. Mejora de la eficiencia, la IA puede automatizar tareas repetitivas y tediosas en el proceso de diseño, liberando tiempo para que los diseñadores se enfoquen en tareas más creativas. Generación de imágenes y vídeos, los algoritmos de IA pueden utilizarse para generar imágenes y vídeos con alta calidad y realismo. Creación de prototipos, la IA puede utilizarse para generar prototipos de diseño de forma rápida y eficiente, permitiendo a los diseñadores probar y evaluar diferentes ideas de forma más sencilla. Es importante tener en cuenta que, aunque la IA puede ser una herramienta valiosa en el diseño gráfico, todavía se requiere una gran cantidad de habilidad y creatividad humana para producir diseños de alta calidad y impactantes. ¿Es ético que los diseñadores gráficos usemos inteligencia artificial? El uso de la inteligencia artificial en el diseño gráfico es un tema ético complejo. Por un lado, la IA puede ser una herramienta útil que permita a los diseñadores crear diseños de alta calidad de manera más eficiente y rápida. Por otro lado, hay preocupaciones sobre el papel que la IA juega en la automatización de tareas que antes eran realizadas por seres humanos, y sobre cómo esto podría afectar a los trabajos y a la industria. Además, es importante tener en cuenta que la IA todavía está en sus primeras etapas y que existen limitaciones importantes en cuanto a su capacidad para comprender y apreciar el contexto y la complejidad de la cultura humana. Por lo tanto, es importante considerar cuidadosamente los riesgos y desafíos éticos asociados con el uso de la IA en el diseño gráfico, y asegurarse de que se utilice de manera responsable y ética. En última instancia, el uso de la IA en el diseño gráfico es ético si se utiliza de manera responsable y con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de los diseños, y no para reemplazar o dañar a los trabajadores humanos. Hay muchas herramientas digitales que un diseñador gráfico puede utilizar, aquí hay algunas de las más populares y efectivas. Adobe Creative Cloud, una suite de herramientas de diseño que incluye aplicaciones como Photoshop, Illustrator, Indesigny XD, Figma, una herramienta de diseño en línea que permite a los diseñadores trabajar en colaboración en tiempo real. Canva, una herramienta fácil de usar para la creación de diseños gráficos y presentaciones. Sketch, una herramienta de diseño de interfase de usuario y diseño de aplicaciones móviles. Procreate, una herramienta de dibujo y pintura para iPad. Blender, un software de modelado 3D y animación gratuito y de código abierto. Affinity Designer, una herramienta de diseño vectorial para Mac y Windows. Inkscape, una herramienta de diseño vectorial gratuita y de código abierto. Cualquiera de estas herramientas puede ser la mejor para un diseñador gráfico en particular, dependiendo de sus necesidades específicas y preferencias personales. Es importante investigar y evaluar varias opciones antes de elegir una herramienta digital para el diseño gráfico. Descríbeme una tendencia visual que consideres para este 2023 que sea óptima para redes sociales. Una tendencia visual que se espera sea popular en redes sociales en 2023 es el uso de elementos de diseño en 3D. La tecnología de realidad aumentada y virtual está avanzando rápidamente, lo que permite a los diseñadores crear experiencias más inmersivas y atractivas para los usuarios de redes sociales. El uso de elementos en 3D, como objetos, texto y animaciones, puede aumentar la participación y la retención de la audiencia, y mejorar la visualización de los productos y servicios. Además, los elementos en 3D son fáciles de compartir y mantienen un aspecto moderno y actual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de elementos en 3D también requiere habilidades técnicas y una planificación cuidadosa para asegurarse de que el diseño se integre de manera armoniosa con el resto de la experiencia en redes sociales y sea atractivo para la audiencia objetivo. ¿El diseño gráfico es una ciencia o un arte? El diseño gráfico se considera tanto un arte como una ciencia. Por un lado, es un arte porque involucra la creatividad, la sensibilidad visual y la habilidad para comunicar un mensaje a través de imágenes y formas. El diseño gráfico también requiere una comprensión profunda de los principios estéticos y de la teoría del color. Por otro lado, también se considera una ciencia porque requiere un conocimiento técnico y una comprensión sólida de las herramientas y técnicas utilizadas para crear diseños efectivos. Además, el diseño gráfico también se basa en investigación y análisis para comprender las necesidades y preferencias de la audiencia objetivo. En resumen, el diseño gráfico combina elementos de arte y ciencia para crear soluciones visuales efectivas y atractivas que pueden comunicar un mensaje de manera clara y concisa. Dime 5 diseñadores gráficos que consideres son los mejores de estos últimos 5 años. Estos son 5 diseñadores gráficos que se consideran excepcionales en los últimos 5 años. Paula Escher, conocida por su trabajo en identidad corporativa y diseño de carteles, Escher es una pionera en el uso de tipografía en diseño gráfico. Jessica Walsh-Walsh es una diseñadora gráfica y directora de arte que ha trabajado con algunas de las marcas más grandes del mundo, incluidas Apple, Google y Facebook. David Carson, Carson es un diseñador gráfico y autor conocido por su trabajo revolucionario en revistas de cultura popular, como Raigun. Paula Abdul, Abdul es una diseñadora gráfica, directora de arte y autora de renombre internacional conocida por su trabajo innovador en branding y packaging. Michael Bierut, Bierut es un diseñador gráfico, autor y profesor que ha trabajado en identidad corporativa y diseño de carteles para algunas de las marcas más grandes del mundo, incluyendo Pentagram y Big Nelly Associates. ¿Cuáles son las materias teóricas esenciales que todo diseñador debe aprender para ser profesional? Aquí hay una lista de materias teóricas esenciales que todo diseñador gráfico debe aprender para ser un profesional. Teoría del color, el conocimiento de los principios de la combinación de colores, la simetría, la contrastes y la intensidad de los colores es esencial para la creación de diseños atractivos y efectivos. Tipografía, la tipografía es un elemento clave en el diseño gráfico y los diseñadores deben tener una comprensión profunda de los diferentes tipos de fuentes, su uso y combinación. Composición y diseño, la comprensión de la composición, el uso del espacio en blanco y la creación de una jerarquía visual son habilidades esenciales para todo diseñador gráfico. Diseño de marca, el diseño de marca involucra la creación de una identidad visual consistente y coherente para una empresa o producto, incluyendo logotipos, paquetes y materiales de marketing. Ilustración y diseño de personajes, la ilustración y el diseño de personajes son habilidades importantes para los diseñadores gráficos que trabajan en áreas como la animación y los juegos. Historia del arte y el diseño, la comprensión de la evolución del arte y el diseño a lo largo del tiempo puede proporcionar un contexto valioso para la práctica actual del diseño gráfico. Estas son solo algunas de las materias teóricas esenciales que un diseñador gráfico debe aprender para ser un profesional, pero existen muchas otras habilidades y conocimientos importantes, como la programación, el manejo de software y las tendencias en diseño. Dime 5 consejos para ser buen diseñador gráfico. Aquí hay 5 consejos para ser un buen diseñador gráfico. Mantente actualizado, mantente al día con las tendencias y las nuevas tecnologías en el campo del diseño gráfico para mejorar tus habilidades y ampliar tus conocimientos. Practica, practica, practica. La práctica es clave para mejorar tus habilidades de diseño y desarrollar un estilo propio. Aprende a escuchar y a comunicarte con tus clientes. Debes escuchar las necesidades y los deseos de tus clientes y ser capaz de comunicar tus ideas de manera clara y efectiva es esencial para el éxito en el mundo del diseño. Presta atención a los detalles. Los detalles son importantes en el diseño gráfico y debes prestar atención a ellos para crear trabajos de calidad. Sé autocrítico. La autocrítica es importante para identificar tus fortalezas y debilidades como diseñador gráfico y para mejorar continuamente. También debes estar dispuesto a recibir retroalimentación y a hacer los cambios necesarios para mejorar tus habilidades y técnicas de diseño. Por último, dime 5 frases para diseñadores que pueden inspirar. Aquí hay 5 frases de diseñadores que pueden inspirarte. El diseño no es solo lo que se ve y se siente. El diseño es como funciona Steve Jobs. El diseño debería ser invisible, que no llame la atención sobre sí mismo, que ayude a la gente a concentrarse en lo que importa Don Norman. El diseño es una forma de pensamiento, una forma de abordar problemas y encontrar soluciones, Paula Escher. El diseño no es solo una profesión, sino una forma de vida. Es una forma de ver el mundo y encontrar soluciones a sus problemas Debbie Millman. El diseño es la solución elegante a un problema. Es un proceso creativo que implica la investigación, el pensamiento y la resolución de problemas complejos Jessica Walsh.